Aferrarse a la vida Desde hace 20 años vivo apenas sin tierra en este filo, un trozo de metal que me sostiene. He sobrevivido huracanes, tormentas, sequías. La gente que pasa y sabe mi historia no lo entiende. Venía en la cabeza desconcertada ante mi tenaz persistencia. Amén. 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 estoy, en esta tierra, extraño lugar que me sostiene, a veces extraño la compañía de otros, de un nido que me habite, de roce de una mano, la visita de un perro, pero no me puedo quejar, aquí vivo, existo, soy, una urgencia vegetal, apenas proclamada. Música 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 Música